Condenaron por ser partícipe necesaria a la abogada María Pía Cardoso en la causa que se dio en llamar la estafa de los cheques. Como particularidad, como ya te hemos contado aquí en la columna de Guillermo Jeremía, esto fue en una situación de plataforma. Dijésimo segundo, mantener la medida de prohibición para salir del país oportunamente impuesta a Atilio Omar Mengo y María Pía Cardoso debiendo efectuarse las comunicaciones a las autoridades competentes. Protocolícese y hágase saber. Dijimos séptimo. Allí entonces acababa de darse a conocer la condena a María Pía Cardoso e inmediatamente se quitó justamente de la ventana en la que estaba colocada. Partícipe necesaria del delito de asociación ilícita para cometer delitos tributarios e imponerle en tal carácter la pena de 3 años y 8 meses de prisión accesorias legales y costas. Dijésimo segundo, mantener la medida de prohibición para salir del país oportunamente impuesta a Atilio Omar Mengo y María Pía Cardoso debiendo efectuarse las comunicaciones a las autoridades competentes. Tres años y 8 meses de prisión al ser considerada por el tribunal como partícipe necesaria del delito de asociación ilícita para cometer delitos tributarios. Recordemos que María Pía Cardoso era funcionaria municipal cuando se cometieron los actos y está acusada de integrar una banda para evadir millones de pesos provenientes de la venta de cereal en negro. Según el fiscal, la abogada justamente tenía el rol de reclutadora de estas personas vulnerables, humildes, para cumplir esa función se había aprovechado el cargo que tenía de titular del área de saneamiento de títulos de la municipalidad. Condenaron a María Pía Cardoso a 3 años y 8 meses de prisión.